Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amigo Antonio, bienvenidos nuevamente a mi canal numismática Corazón de Plata y pues en esta ocasión les traigo una noticia de último minuto, se trata de la noticia que acaba de poner la revista CoinWorld acerca de las monedas de 5 centavos para el año 2020, este año, que estamos ahora corrientemente con la letra W esta es una moneda que no se había acuñado con la letra W antes y este año la Casa de Moneda de Estados Unidos va a acuñar estas monedas con la letra W en tres diferentes terminados en terminado espejo, terminado mate brillo y terminado sin circular como ustedes recordarán, el año pasado en el 2019, también la Casa de Moneda de Estados Unidos acuñó los centavos Lincoln en tres diferentes terminados estas monedas venían incluidas en los sets sin circular no estoy seguro en qué orden era, pero un set traía la moneda en terminado espejo también otra moneda con diferente terminado venía en el set de 99.9% plata y también venía otra moneda de un centavo con diferente terminado me parece que es sin circular en otro set que es en el set donde viene la moneda de un dólar la American Silver Eagle, eran tres monedas de un centavo con diferentes terminados con la letra W, acuñadas en la Casa de Moneda de West Point que se acuñaron para esos sets, cuando ustedes compraron su set les venía una moneda de estas de un centavo con diferente terminado en estos sets y este año la Casa de Moneda de Estados Unidos va a ser algo igual pero ahora les van a incluir una moneda de 5 centavos Jefferson Nickel con la letra W también, acuñada en la Casa de Moneda de West Point en tres diferentes terminados en los tres diferentes sets que van a salir a la venta este año 2020 les voy a leer un poco de lo que dice aquí la noticia estoy en la página oficial de CoinWorld les voy a dejar el link en la descripción de este video para que ustedes con más calma, si gustan, vayan y lo lean pero voy a leer un poquito aquí aquí dice que tres centavos Lincoln del año 2019 con la W fueron acompañando los sets del año 2019 y en este año 2020 tres monedas de 5 centavos Jefferson con la W van a estar acuñados y distribuidos en la misma manera aquí les leo un poco más tres sets anuales del año 2020 vendidos por la Casa de Moneda de Estados Unidos el set proof, el juego proof, el juego proof de plata también y el set o juego sin circular van a estar acompañados por una moneda de 5 centavos Jefferson 20 del 2020 con la letra W con una de estas en tres diferentes terminados este premium de monedas esta oferta continúa el programa que primero se inició en el año de 1996 con la moneda de 10 centavos Roosevelt Time la cual incluía también una moneda de 10 centavos con la letra W ofrecidas ese año y en el año 2019 los centavos Lincoln con la letra W que acompañaron los tres sets anuales de la Casa de Moneda de Estados Unidos los clientes de la Casa de Moneda de Estados Unidos que ordenen el set el proof set que sale a la venta el 27 de febrero que contienen las 10 monedas también van a recibir en su envío una moneda de 5 centavos Jefferson Nickel en terminado espejo este va a comenzar a venderse el 27 de febrero al 29 de febrero en la asociación numismática americana el show que van a llevar a cabo en Atlanta así es que también ellos van a poder van a ofrecer estos sets en ese en ese show por si están interesados también pueden ir a comprarlo ahí así es que dice cada uno de los juegos de plata o silver proof sets van a estar acompañados por una moneda de 5 centavos en terminado reverso invertido de Jefferson Nickel y los sets sin circular también van a ser acompañados por una moneda Jefferson Nickel pero esta vez en un terminado sin circular así es que ahí tienen la noticia amigos ustedes que les gusta coleccionar monedas diferentes pues esta moneda va a ser altamente coleccionable también como los centavos Lincoln y para que estén al pendiente y estén informados acerca de estas nuevas monedas aquí les dejo este video espero les guste espero les guste la información cualquier duda o pregunta que tengan háganmelo saber por medio de un comentario se despide su amigo Antonio de su canal numismática Corazón de Plata y nos vemos en un próximo video hasta la próxima amigos cuídense mucho